En el boteo de Puerto Rico, solo a la campana se las narra, Armando González. Así es, pelea por título, uniendo el cinturón por primera vez, la derecha por arriba de Carlin Rivas. Rápidamente la vitorea, la derecha por arriba de la Filipina, el referee de este combate. La derecha larga por arriba, la izquierda de Ocanta, coge las cuerdas. Van a mandar al break, rompan el dijo, un paso atrás. Suena la derecha de Ocanta. Y de Ocanta nuevamente. Ojo Jorge fue un primer round de estudios, se fueron a lo que vinimos. En cuanto avance, lo que avance también, físicamente Ocanta está muy bien. La segunda vez que le llama la atención a la fila. Viva, buen gancho, ahora por parte. Cuando Ocanta se le encima, es donde la conecta. Así es, a punto de entrar a la campana y tampoco puntúa, ¿verdad? Entonces sí le dice que se acerque a este Carlin Rivas. Cuando el público se mete a la derecha, a la izquierda, obviamente va hacia adelante la fila. Y creo que si sigue así, es buena la izquierda entrando. Nuevamente Ramírez, llevando a la derecha, ahora arriba por parte. Muy bien, Yocasta hacia adelante, ahí tiene que pegarse. Nuevamente la derecha, a la izquierda. Nuevamente la derecha, a la izquierda. Las indicaciones en que no se confiaran. 30, 27, 5 libras de la Federación Internacional de Buccebo. La izquierda va hacia atrás, buscando la distancia. La derecha, a la izquierda. Por parte de Yocasta, atrás. Yocasta vaya muy bien, atiempando, acercando, sacando. Yocasta, contra la espalda, yocasta. Contra la espalda, querido, otra derecha. Nuevamente a la derecha. Y queda el público. De la izquierda, la señal sonora, queda en menos de 10 segundos. Con más efectividad y vaya dominando la pelea. Armando González. 40, 36. Este Carlin Rivas, levantar esta pelea que se les va a ir. De la derecha. Va confiado hacia adelante, buscando su distancia. Como los filipinos son bravidos, son valientes. La derecha, potente. Nuevamente. La loquea, no puede irse Yocasta. Aquí la tiene. Ahí la tiene. En contra de la espalda, en la esquina, abajo, ni cerca. Hace esa más rata. ¿Alguna indicación ahí en la esquina? No, le dio que se cuidara. Que es un... Y más bien la cruza, y no puede Yocasta perder. Gracias. Aquí a la derecha, a la izquierda, en contra de la esquina. Tú la tienes ahí. Eso lo tiene. El árbitro aquí aplicó la ley de la ventaja que el mosteo. En este caso viene. La tiene en la esquina, la tiene en la esquina. Jefe León, caballeros. Esto se va a la derecha, a la izquierda. Por parte de Yocasta, se le doblaron la rodilla. ¡A la esquina! ¡Y esto! La esquina no protesta. La esquina de Jardín, Jardín. ¡Jugesta! ¡Vaya!